La información que dábamos al principio o que mencionábamos al inicio de nuestro programa que tiene que ver con la violencia en el fútbol y con la discusión que se está dando sobre si se tienen que jugar o no los clásicos de verano ahora en el mes de enero. Las autoridades del Ministerio del Interior están analizando si suspenden estos partidos entre Peñaló y Nacional. En principio se jugarían el 22 y el 26 de enero y la posibilidad de suspenderlos es debido al aumento de la violencia entre las barras bravas de ambos equipos. Estamos evaluando la situación para tomar la decisión de si hay o no clásicos. Dijo ayer el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol elevó un informe al Ejecutivo del organismo desaconsejando la realización de los partidos. Geber hizo estas declaraciones al diario El País, después habló también con otros medios. Fiscalía y la Policía investigan una serie de amenazas que surgieron en las redes sociales por parte de hinchas de ambos clubes y que están directamente relacionadas con los dos parciales que fueron asesinados en la avenida 8 de octubre el pasado 6 de enero en la Feria de la Vía Blanca y también en el barrio La Unión. En paralelo a esta línea de investigación, el fiscal Fernando Romano también busca conocer la identidad de los hinchas de Peñarol en el partido de básquetbol que jugó el club este martes y que cantaron celebrando la muerte del parcial de Nacional en la balacera registrada en la Feria de la Vía Blanca la semana pasada. Nuevamente el fiscal Romano investiga de oficio este tipo de circunstancias. Reconemos que pasó hace poco tiempo tras el campeonato obtenido por Peñarol en el que citó a declarar y realizó una investigación sobre los cánticos que realizaron algunos de los jugadores saurineros también con alusiones a muertes de hinchas del equipo rival. Y en esta ocasión toda esta situación sobre homicidios y sobre además amenazas por parte de un recluso hacia los hinchas del equipo rival generan todo un marco de preocupación en torno a los clásicos de verano. Vamos a analizar esta situación y cuál es la realidad actual en materia de las barras bravas de los clubes de nuestro país con el sociólogo Leonardo Mendiondo que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Mendiondo que ha estudiado en profundidad las barras de Peñarol y Nacional. Bienvenido, Leonardo, gracias por acompañarnos. Gracias, Nacho. Hola, Paula, Leo. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Leonardo. Muchas gracias. Porque para estos temas la verdad que es muy interesante consultarte para ver cómo se puede analizar la manera de actuar de los barras bravas y en particular cuando existen este tipo de episodios tan violentos, tan graves que terminan en homicidios y en amenazas de muerte directas en medio de, bueno, la preparación para estos clásicos de verano que deberían ser una fiesta de la temporada estival, un espectáculo deportivo para que disfrute la familia y se ven opacados por este tipo de situaciones. ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo en estos últimos días, en estas últimas horas? Cuando Romano investigó el tema de los cánticos de los propios futbolistas, ¿a ti te pareció que era muy buena la decisión que había tomado y en esta oportunidad también vuelve a actuar? Me pareció muy buena la medida de Romano, tal vez quizá un poco impracticable en el sentido de que está bien una reparación simbólica a la familia y creo que puede ser un ejemplo para un conjunto de hinchas muy vasto. Pero también lo decía en una entrevista con Emiliano Cotelo que tú no podés pedirle disculpas a la familia o hacerle pedir disculpas a la familia a un eventual tuitero porque lo vas a tener que hacer un millón de veces. ¿Por qué? Porque los cantos se van a seguir cantando especialmente ahora que hay una seria restricción o que todo el mundo puso el grito en el cielo por este tema y tú no podés llamar a la familia cada vez que a alguien en las redes se le ocurre incitar a la violencia o se expresan esas barras o esas personas a través de las redes o directamente en una cancha de fútbol. De modo que si bien está bueno es bastante impracticable porque estos episodios se van a seguir ocurriendo porque están inscriptos en otra lógica muy diferente a la que se ve desde las autoridades. La lógica es la siguiente. Todos decimos que el fútbol es una fiesta y efectivamente para una inmensa cantidad de hinchas lo es pero para una porción de la hinchada no es una fiesta. ¿Qué es? ¿Es una guerra como dijo Gerber? Es una guerra. Es una guerra. Y es una guerra... A ver, esto tiene varios motivos y que no arrancan hoy, ayer o hace mucho tiempo. Esto arranca, creo yo, primero considerando que ha habido un cambio social muy fuerte. Lo que hoy son las barras violentas, las barras bravas en el año 85, con el reinicio de la democracia, ustedes recordarán que eran los locos lindos de la Ámsterdam. Estos mismos que ocupan ese lugar en las cabeceras de las tribunas eran los locos lindos de la Ámsterdam. Y todo el mundo los celebraba. De allí hasta hoy vemos un diferencial cualitativo muy importante que lo primero que nos está diciendo es que se produjo un cambio social profundo, cambio social que viene acompañado de episodios crecientes de violencia. Esto no es un problema del fútbol nada más. Y si uno mira más allá de las declaraciones de este ministerio o del anterior, quiero sacar el tema político de lado porque tenemos que mirar desde un punto más amplio los principales delitos que se cometen, incluido el homicidio. Hasta hoy, y después voy a explicar hasta hoy pese a que se ha dicho que ha disminuido, etcétera, etcétera, han tenido una escalada ascendente, definitivamente ascendente, que no ha parado de crecer. Lo que sí han hecho los distintos gobiernos tal vez es disminuir ese crecimiento en algunos periodos de tiempo. Pero la pendiente es hacia arriba, la tendencia es hacia el crecimiento. Entonces, en un contexto donde la sociedad crecientemente padece más violencia, violencia como expresión física de la agresión, ¿verdad? Es un componente físico de la agresión, la violencia. No podemos esperar que hayan lugares asépticos donde esa violencia no se instale. Se ve en el fútbol, ¿verdad? Lo vemos en el fútbol, pero evidentemente es una cualidad que ha generado nuestra sociedad y que se expresa en todos los espacios que podemos ver, independientemente de todas las cosas que hay detrás. Luchas por el territorio, luchas por la venta de drogas, etcétera, 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 que tampoco es nuevo. Y recuerdo, y perdonen, quisiera citar algunas personas, entre ellas a Robert Parrado, conocido por todos ustedes, que hace aproximadamente más, diría yo, de 15 años que venimos diciendo cuidado, estamos viendo en el territorio modalidades nuevas, y esto está escrito en trabajo que hemos realizado para el Ministerio del Interior, que están surgiendo y que nadie las está viendo, como por ejemplo las demarcaciones territoriales, la generación de pandillas, no estoy hablando en el sentido de los maras, no estoy hablando en el sentido de pandillas centroamericanas, y juntamente con ese tipo de expresiones delictivas van a venir otras como lo son el sicariato. Lo dijimos hace muchísimos años y nadie se dio por enterado y hoy vemos que es algo una moneda corriente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que hacemos leyes, tomamos medidas, y esas medidas demoran años, muchos años en implementarse, y cuando las implementamos el fenómeno social ya cambió, ya estamos frente a una nueva realidad. Eso pasó, por ejemplo, con la ley de violencia en espectáculos deportivos. Lo primero que se dijo es hay que erradicar la violencia, las barras tienen que desaparecer. Eso fue un gravísimo error. Y esa ley fue votada por unanimidad en el Parlamento, y yo invito siempre a la gente a leer la discusión parlamentaria que estaba basada realmente en elementos muy flojos. Eran los elementos que manejaba el periodismo deportivo, eran los elementos que manejaba el vecino de la esquina en el bar. Y ese no fue el camino. Y aquí quiero acercar a Eduardo Moraz, otro colega que con con mucho criterio y con mucha visión amplia, en aquel momento estaban dadas las condiciones, a pesar de que las barras estaban completamente demonizadas, era el cuco, era el momento para organizarlas, al contrario, organizarlas. No desaparecerlas porque no iban a desaparecer, sino organizarlas, ya que tenían, digamos, funciones sociales muy importantes dentro y fuera de la cancha a través de diferentes obras sociales, tanto la barra de Peñarón como la de Nacional. Entonces ahí lo que vos tenías que hacer, al contrario de esconderlas, era blanquearlas. Blanquearlas para transparentarlas. Y allí vino toda la cabeza que viene una y otra vez de la famosa mano dura. Una mano dura que nunca sirvió en ninguna parte del mundo. Esto no quiere decir ser complaciente. Esto quiere decir que se aplique la justicia. La mano dura no sirve ni va a servir con determinadas personas que están decididas a llevar adelante determinados actos delictivos. La mano dura es absolutamente absurda. Y ahora sigue siendo posible para usted aplicar esa... No, de ninguna manera. No, no, de ninguna manera, porque el fenómeno cambió. Se hizo mucho más violento y las características que tenía la barra, hablo del 2001, 2002, 2003, y los liderazgos que tenía la barra, más allá que se había producido algún episodio de muerte, cosa muy lamentable, pero que desde nuestra perspectiva profesional tenemos que dejar un poco de lado para poder analizar el fenómeno de otra manera, en aquel momento sí estaban dadas las condiciones porque las barras estaban dispuestas, porque tenían una solidaridad social como correlato de una visión política, ¿verdad? Por eso las barras no se llevan bien con los dirigentes. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Y de alguna manera se necesitaban para hacer lo que son cada uno. Eso en aquel momento cuando tú hiciste ese trabajo de campo, esa investigación participante dentro de las dos barras de opinión internacional. Ahí sí se veía un interés por parte de los propios hinchas. Ahí se podía. Y hoy ya no. Hoy es imposible porque... ¿Qué hay que hacer hoy? Ah, bueno. Allí tenemos autoridades que se supone que saben lo que hacen, ¿no? Para darte una opinión de lo que habría que hacer hoy, tendría que volver al campo, analizar el fenómeno para después tratar de buscar alguna solución. Pero la ley también prevé una comisión encargada del estudio de las causas y las consecuencias de la violencia de los espectáculos deportivos. Nada más ni nada menos responder por qué debe ser una de las preguntas más difíciles para la investigación social, ¿no? Porque esto no es física, no es química, esto es gente. Y hasta donde yo sé, esos estudios no se hicieron ni se van a hacer porque no hay recursos y porque no hay una participación tampoco de la academia. Vos decís que las barras bravas, el barra que... o los grupos de personas que deciden ir y matar a otro del equipo contrario, y lo dicen públicamente, excede el fútbol, es decir, excede esa cosa de la vida por mi cuadro y todo ese discurso del aguante, y todo eso. ¿Va más allá de eso? Hay una mezcla, hay una mezcla, ¿verdad? Hay una mezcla, digamos, de intereses económicos, en algunos casos, ¿verdad? Que se resuelven en la cancha como punto de encuentro, aunque es bueno aclarar que dentro de un estadio nunca murió nadie a partir de la reapertura democrática. Pero también hay una dinámica que atraviesa toda la sociedad. Yo en aquel momento había escrito que hay una dinámica muy fuerte y que la había propuesto Peñaroli, y es esa dinámica de la emulación-distinción. Estoy hablando de Thorsten Bevelen, sociólogo norteamericano. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? ¿Qué nos pasa y que lo podemos mostrar a través de la moda? ¿Por qué todos tenemos iPhone cada vez más grandes? ¿Por qué queremos ser distintos al otro? ¿Por qué una dama o un caballero, caballero no tanto creo, pero nada más, estaría horrible en una fiesta si se encuentra con otra que tiene el mismo vestido, por ejemplo? O sea, constantemente estamos buscando distinguirnos del otro. Yo en aquel momento, en el año 2001, decía que la distinción fundamental, más allá de quién es el decano, quién tiene más copas, era cuál era más violento. Entonces, para que esa dinámica funcione, yo te tengo que hacer un daño a ti. Entonces, empiezo a cantar la canción de Posadas, ¿verdad? Que es un clásico y que no se va a dejar de cantar, pero ni sueñe, que se va a cantar con más fuerza, aunque duela, aunque no nos guste. Claro, la respuesta es, pa, este me mató a uno, yo lo voy a emular, le voy a matar al otro, a otro. Y la dinámica empieza a transcurrir así. Y es lo que vimos en estos días. Es lo que vimos en estos días, pero esto lo vimos hace 15 años, ¿no? Y es una dinámica bien interesante porque atraviesa a toda la sociedad en todos sus extractos y con las distintas cuestiones que queremos tener. Si tu vecino o tu amigo se compró un televisor 40 pulgadas, yo quiero tener uno 55 y cuando te vio el de 55, guay qué lindo, me compro uno de 60. Cuando la distinción empieza a pasar por él, ¿quién es el más violento? ¿Quién tiene la capacidad de proeza? Proeza en el sentido de acción, ¿no? Proeza, diría Beblin, es el que se distingue. Y después que se distingue viene el otro y te va a querer emular porque no se va a quedar atrás y así la dinámica sigue ad infinitum. ¿Existe la posibilidad de que estos universos compitan en superarse en una variable que no sea la violencia y plantearles otro objetivo? Hubo momentos, no sé si son momentos o si son grupos distintos, que en el fondo uno cree que es lo mismo y no son lo mismo, que compiten por la bandera más grande de repente, bueno, de repente este es un sector que su emulación va todavía por carriles legales y sanos y que de alguna manera aportan a todo, digamos, o si no aportan no dañan. Claro, Leo. Pero otros quizás es imposible y solo compiten por la violencia, quizás porque ya no son barras o son otra cosa o... A ver, el hincha va con su periplo vital a la cancha. Si tú en tu vida cotidiana utilizas un arma como estrategia de supervivencia, está tan naturalizado en ti el ejercicio de la violencia, que tú lo llevas a todas partes contigo. Es decir, somos lo que somos y tú eres lo que eres y te comportarás de acuerdo a lo que eres en los distintos lugares en los que vas. Por supuesto que hay hinchas que compiten en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se consideró que la barra Amsterdam, Colombia. Esa es la barra. No, no, no era. Nunca fue todo lo que es la barra. Yo en aquel momento había distinguido tres círculos concéntricos. Las barras que eran un un conjunto de personas relativamente pequeñas, ¿no? Y pocas barras centralizadas con liderazgos fuertes y demás. Un conjunto de personas que rodeaban la barra, que no pertenecían a la barra, pero que se identificaban con sus marcos éticos o no, normativos, y que entraban a través de las entradas de cortesía, algo que nunca se blanqueó tampoco y tendría que haberse blanqueado. Y después un conjunto de hinchas en general que nos gustaba ir a la barra, o a la Amsterdam, o a la Colombes, porque disfrutábamos del ambiente y disfrutábamos de las canciones. A ver, ¿por qué? Porque las canciones ejercen una violencia de tipo simbólico y muchas veces hay una cuota de violencia simbólica que es saludable para prevenir una escalada de un tipo de violencia más grave. De modo que es un proceso sumamente complejo que se redujo a dos o tres argumentos muy, muy malos en una ley que no se reglamentó. A ver, el tema de las listas negras creo que empezó a funcionar bien 15 años después de reglamentarse. El tema de las cámaras en aquel momento no se hablaba, pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en Londres, que tomamos el modelo inglés con Christopher Wally, con quien tuve el placer de trabajar, pero en aquel momento en Londres había una cámara cada 10 personas, 12 personas. En Uruguay no. Entonces, hoy cambió esa situación, hay un montón de cámaras que si bien las medidas evitan en lo posible, por temor a la lista negra, armar problemas en los estadios o inmediatamente en las inmediaciones, se trasladan a otros contextos porque también es correlato de otras circunstancias. Bueno, que es lo que está pasando ahora. Que no se resuelven en una cancha. De hecho, estos homicidios últimos ocurrieron fuera de los estadios. Con lo cual, la medida que se pretende de no jugar queda que realmente no se entiende mucho porque si estamos hablando de los últimos cuatro episodios que están encadenados. Uno fue un festejo de hincha nacional, otro en Santa Lucía, hincha de Peñarol, celebrando el aniversario del club. Otro un episodio en la Vía Blanca antes de Reyes y otro en un barrio cualquiera. No sé qué tiene que ver la convocatoria a jugar al fútbol. No estuvo presente en ninguno de los cuatro casos. No tiene, en mi opinión, modesta opinión. Yo no le veo mucho sentido. ¿Se cede a la violencia si se suspenden los clásicos como se ha manejado también por parte de las autoridades? A ver, se puede producir como no. Esto no tenemos una bola de cristal. El problema es que arrancamos muy mal. Este tema arranca en la década del 90 con una ley de tres artículos. Terrible, una ley terrible. Se hace una segunda ley que no es buena por todas las cosas de las que vengo hablando y muchas cosas ni siquiera se cumplen. Se tomaron un montón de medidas con discontinuidad. Y se centraliza el tema exclusivamente en el fútbol. Y esto, repito, no es exclusivamente un problema del fútbol, sino que hay otras historias atrás que estamos viendo en la vida cotidiana, ¿no? Que suceden en los barrios, en las calles, venganzas, vendetas, lo que sea, sicariatos, etcétera, etcétera, etcétera. Del cual el fútbol no está ajeno. Porque, a ver, el fútbol... A ver, equivocadamente mucha gente dice que el fútbol es reflejo de la sociedad. No, no. A ver, el fútbol es la sociedad. Es parte de la sociedad. ¿Y qué cosa es la sociedad? Cuando hablamos de sociedad, ¿qué cosa es? Es un conjunto de relaciones sociales que se producen en un entorno que, de alguna manera, se estructuran y cambian. La sociedad no es esa cosa que llamamos sociedad, no es otra cosa de relaciones sociales. Lo que cambió fue la forma en cómo las personas se relacionan, en este caso con los clubes, con toda la carga social que viene detrás, ¿verdad? Entonces, hablamos de, uh, sí, la disputa del mercado de venta de drogas. Sí, claro. Sí. Pero un estadio no es un mercado de venta de drogas. La lucha por el territorio y la venta de drogas viene de otro lado. Nos encontramos en la cancha por un espacio de encuentro y ahí dirimimos esas diferencias. ¿Y no llama la atención o, por ejemplo, no es preocupante en mayor medida que un recluso esté desde la cárcel con un celular alentando, arengando para que haya más hechos de violencia o de venganza contra hinchas del cuadro rival? O sea, ¿esto llama la atención o ya no es tan raro, digamos? A mí no me llama la atención y, además, cuando transformamos un suceso en noticia, se agiganta. Yo durante mucho tiempo me negué a dar entrevistas porque digo, de último estoy contribuyendo a generar una bola y no estoy produciendo material para tratar de solucionar el problema. Pero estas cosas pasan todos los días. Cuando matan a uno, tú no te vas a enterar ni va a salir noticia, mirá que fulano dijo hay que matar a aquel. Lo van a matar y después recién te vas a enterar de que lo mataron. Entonces, es un tema complejo, es un tema que está muy mal resuelto. Es un tema, incluso, escuchando declaraciones, digamos, del gobierno, celebrando buenas gestiones. Y, repito, no estoy hablando en términos políticos, ¿no? Bajaron los homicidios, bajó esto. Sin darle importancia al efecto que tuvo la pandemia en el mundo, en la criminalidad. Y sin comprender que hay periodos de tiempo en el que decrece un poquito los valores numéricos absolutos de los delitos. Bueno, tú no podés decir bajamos los delitos o bajamos los homicidios por la gestión policial. No, tú lo que tienes que hacer es no sacar rédito político de eso y esperar, y lo digo para todos los partidos. No estoy hablando de un partido en particular. Y esperar a ver cómo llevas la tendencia porque podés estar justamente en un proceso de desaceleración y, de repente, ahora te encontrás con sorpresa que en los últimos 15 días del mes se te escapó el tema de los homicidios. Bueno, eso ha pasado ahora, ¿no? El gobierno destacando que bajaron los delitos y los homicidios principalmente y la oposición por la pandemia. Y, a ver, yo no digo que haya una mala acción policial o que estén malas políticas. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, sí, es que, cuidado, no saquemos rédito un par de números que nos dieron bien porque no sabemos lo que nos puede pasar mañana o lo que puede pasar dentro de 15 días. Lo ideal es tomar series temporales, ¿verdad? Y cuando vos tomás, repito, este es un trabajo que hicimos para Rolf Giuliani, cuando tú tomás en el largo plazo las medidas, las cifras, ahí es cuando caes que ningún gobierno desde la recuperación democrática hasta hoy logró revertir en forma sostenida la tendencia a los delitos. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Al Frente Amplio le costó mucho el tema de la seguridad. Le costó muchísimo. Y hasta incluso dio demasiada información. Porque cuando hacían sus informes anuales, escribían un libro donde a nosotros los técnicos nos posibilitaba hacer cualquier tipo de cálculo y pronosticar determinadas cosas. Hoy te dicen, entras a la página y dicen, bajaron los homicidios, tanto por cierto. No tenés cómo trabajar con esos datos. Es una información muy incompleta. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Más o menos desde el gobierno de la calle es que empiezan a ver algunos datos, y cuidado, que los datos tienen un montón de problemas, la no denuncia, etcétera, 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 que no nos podemos fiar por completo de los datos. No por mala voluntad de las autoridades, sino porque hay problemas para construir el dato en sí, a tal punto que en los juzgados de repente tenés un guarismo de muertos y en el ministerio tenés otro. En ese sentido trató de trabajar un gran colega, como fue Rafael Paternay, director del observatorio, donde el tipo trataba de meter cabeza, reflexión sociológica, bueno, así le fue. Voy a dar un ejemplo muy cortito que pasa desapercibido. Durante el primer gobierno del doctor Lacalle, padre, las rapiñas aumentaron un 100%. Pasó totalmente desapercibido porque en aquel momento habían 40 rapiñas. Pasó 80. Digo, no era grave el tema. El tema es que de 80 pasás a 200, de 200 a 1.000, de 1.000 a 3.000, de 3.000 a 5.000, y empieza esa escalada que nos empieza a llamar la atención. Y después, cosas absolutamente irreales, como la que planteaba Tabaré Vázquez, voy a disminuir 30% de la rapiña. Entonces, a ver, eso no era real. Quizá hubiera, tuvo la mejor voluntad, yo descarto la buena voluntad. ¿Qué gobierno no va a querer bajar las cifras de los delitos? Claro. El tema es cuando hacemos política y nos venden a nosotros una realidad que está muy lejos de ser controlada. Pero volviendo al tema del fútbol, y de alguna manera el ejemplo de eso de las rapiñas, que en un gobierno aumentó 100%, pero claro, eran 40, no importa mucho si sean 80, pero ahora estamos en justamente las muertes en el fútbol que ocurren desde hace muchos años, lamentablemente, hay casos que hay que ir décadas para atrás. 50. Claro, por eso. No son algo nuevo. Estas últimas horas, lo que plantearon es el horror de ver que podría ser una dinámica casi cotidiana, entrar en una especie de, yo te maté uno hoy y entramos en una cosa que hasta ahora no habíamos tenido con esa frecuencia. 20 años después de que se genera el fenómeno, nos damos cuenta de que eso sucede. Y allí, en mi modesta opinión, hubo mucha soberbia. Mucha soberbia. Esto se arregla, cualquiera viene, es cualquiera, lo arreglamos, subestimamos los fenómenos porque no los comprendemos. Entonces, al no comprender, y a ver, el desarrollo social no es auto-evidente, no es transparente, que nosotros ya miramos las cosas y decimos, los problemas están acá. Requieren mucha investigación. Tenemos una universidad, la República, extraordinaria. Yo en una oportunidad propuse desde una universidad, que no voy a nombrar, la creación de un observatorio, tú lo sabes bien, para estudiar las causas y consecuencias de la violencia del deporte, para tener un registro de esas cosas reales, empíricos, con gente académica. La universidad me apoyaba completamente. Y el ministro, en aquel momento de deportes, me dijo, sí, 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 quedad tranquilo, están mis manos. No me llamó nunca más. Y venía con el respaldo de una universidad muy prestigiosa, para decir, hagamos, al Estado no le salía nada, no le costaba, solo tenía que poner el sellito, ¿no? Ministerio de Deportes. Que, al ver ese problema que había en la ley, digo, bueno, resolvámoslo de esta manera. Entonces, creo que hubo mucha soberbia, mucha soberbia en la clase política, y los que pagamos las consecuencias, en última instancia, somos los ciudadanos. En el gobierno de Valle, estás hablando. No, no, estoy hablando un poquito más adelante, durante el gobierno del Frente Amplio. Sí, claro. También tenemos que aclarar una cosa. Una cosa es que nosotros hagamos una reflexión colectiva desde el punto de vista académico y social sobre este tema. Y otra cosa después es la gestión, que como siempre dije, es la tumba de los cracks. Porque vos podés tener armado un paquete que puede ser bastante coherente, pero después cuando vas a gestionar, allí, las dificultades aparecen y son muchas. No es tan fácil, quiero cambiar el Uruguay. No, no, para, para un poquito. Leonardo, mencionaste, ya tenemos que ir cerrando pero mencionaste al pasar en un momento Inglaterra. ¿Cómo se enfrentó el tema de los hooligans? Se ha hablado mucho acá en América Latina, en Argentina, incluso acá también, de tomar una iniciativa de esas características, de hacerlo de manera progresiva, con el compromiso de los clubes. Bueno, tú lo mencionabas, el tema de los recursos, las cámaras, las butacas en los estadios, mayores controles para ir erradicando. Pero además las causas, Nacho. Bueno. Racismo y xenofobia. Aquí no estamos hablando de racismo y xenofobia. Estamos hablando de otra cosa. A ver, en Europa hubo una necesidad de acomodar el espectáculo porque es multimillonario, ¿verdad? Y necesitamos venderlo. Acá en Uruguay, y esto es muy claro, en Europa nunca vas a ver que la Cámara se desentiende del partido para ver un problema que hay en la tribuna. Acá en Uruguay van a patear un penal, se empieza a ver un lío en la tribuna, la Cámara se desentiende del partido y enfoca la tribuna. Chao. ¿No? Es así y todos lo hemos visto. ¿Que se controló la violencia en Europa? En Europa, bueno, sí, se trabajó, pero a ver, todos lo vemos cuando vamos a partidos de la Champions, gente que tira botellas a la cancha, gente que saliva, etcétera, etcétera, o que se encuentran a través de Internet y se dan en otros lados, ¿verdad? A pesar de haber listas negras y demás, pero además hay mucho dinero en juego y además toda una infraestructura extraordinaria. Es inaplicable acá. Los estadios parecen teatro. Bueno, sí. Está bien, o sea, te limitan el desplazamiento, ¿verdad? Además de tener seguridad privada. Yo tengo el gusto de conocer a un guardia de seguridad de Gran Bretaña y es un tipo recontarrazonable, pero es repesado también. No es, sin despreciar el muchacho que está cuidando sentado en el supermercado para que no te roben que la mayoría de las veces le quitan el arma y lo balean. No, no, no. Es gente muy preparada. Porque además hay un tema de reactividad. La policía que es el enemigo de muchos hinchas en la vida cotidiana también lo es, también lo es en la cancha y con más razón. Y eso genera un efecto de... Se repelen mutuamente. Igual que las autoridades cuando dicen no hay que cantar, eso es un hándicap para que los hinchas lo entonen con más fuerza. Y nadie va a poner una cámara y a echar a dos mil, tres mil, cuatro mil personas. Y eso de suspender los partidos cuando haya canciones violentas tampoco sirve. A ver, el otro día pasó en el básquet, no lo suspendieron, no lo suspendieron. Es decir, podés tomar un millón de medidas, el problema es que hay cosas en la base. todo lo que está atrás. Claro, vos lo suspendés y de repente lo sacás de la cancha y se van a poner atrás de la cancha y lo van a cantar igual. O sea, la creatividad que tienen los barras excede largamente la capacidad. Y creo que en el fondo, en una reflexión mucho más profunda que esta del fútbol, esto es el reflejo de nuestra conciencia tardía, de lo que no hicimos en el pasado y que en el presente nos cae como una bola de nieve. ¿El lenguaje periodístico que habla de dañar, de lastimar al rival, que habla en términos bélicos a veces, ¿influye o no influye? Bueno, el lenguaje periodístico, bueno, el periodismo, todos lo sabemos, deportivo vive del escándalo, salvo honrosas excepciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado periodistas instando de un modo u otro la violencia o la cabecita de este jugador o aquello o lo otro? Sí, creo que, a ver, como formadores de opinión y tengo un ejemplo que lamentablemente no tenemos tiempo para darlo, donde logré conectar una falsa información con un episodio de violencia. ¿Está bien? Quizá otro día lo desarrollemos. Pero también las palabras se banalizan, ¿no? Como los cantos. Se banalizan y nadie va a salir a matar a uno por cantar una canción. Capaz que hay un loco suelto por ahí, ese mismo que te mata porque no le diste un cigarrillo o ese mismo que puso un arma en tu cabeza y sin mediar ninguna palabra te disparó. O sea, a ver, tenemos que ver el fenómeno con una amplitud mucho mayor para no centrarnos y pensar el problema lo tenemos. No, no nos destregamos, el problema lo tenemos a nivel de la sociedad que se exprese con gran claridad en el fútbol, pero la cantidad de homicidios por sicariato que hay en Uruguay nos está revelando que eso no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad en general y es los ajustes de cuentas, esa categoría tan grande. En el 2000 los ajustes de cuentas entre las barras eran yo soy líder barra, tú también te voy a buscar y solucionamos el problema al hombre, entre comillas, ¿no? Pero no nos olvidemos que buena parte del siglo XX también había otra forma de dirimir las diferencias que era el duelo, ¿está bien? Que era un mecanismo violento, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, qué loco, ¿no? Los elementos de estatus de las clases pseudo-cortesanas de sociedades anteriores y a la clase política en las sociedades modernas se transforman los vicios de las clases bajas, ¿no? Que por una vuelta de tuerca llamamos marginales y agresivos a lo que hacían y hacen hoy los otros desde una posición social más influyente. Entiéndase, cuando se agarran a golpes de puño en el Parlamento, por ejemplo. A ver, yo creo que desde ese punto de vista tendríamos que tener una reflexión profunda, muy profunda, sobre todo con aquellos modelos de rol, ¿no? Como, por ejemplo, hace poquito hemos escuchado declaraciones que minimizan el tema de la violencia doméstica y la violencia hacia las mujeres. A ver, es un representante de la República. Estamos hablando de gente muy influyente en la sociedad. Formadores de opinión. Formadores de opinión. Entonces, vamos a ser cuidadosos. Vamos a ser cuidadosos porque también el tema de la violencia doméstica es un tema gravísimo que se empezó a visualizar relativamente hace poco y que tampoco para de crecer. Está claro. Leonardo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Leonardo, un placer. Gracias. Hacemos amigos la primera.